¡Suscríbete! Con 148 piezas y un valor de 12 dólares americanos Miren, dos minifiguras y un esqueleto Que la verdad se ven increíbles Creo que hasta son exclusivas Y pues está muy divertido esto Se ve muy adorable todo Creo que por 12 dólares americanos puedes decir Bueno, es un pequeño adorno de Halloween Lo voy a agregar Y las construcciones de hecho no están nada mal Me gusta que, bueno, utilizan stickers Pero se ve muy bien aquí la calabaza Y también el tractor Creo que se les quedó muy bien Creo que para hacer un set así de especial Le pusieron mucha atención a los detalles El lanzamiento oficial de estos dos sets Es el primero de agosto Entonces ya está, también está la vuelta de la esquina Como les digo El siguiente set son estas dos esferas Con 131 piezas Y un valor de 9 dólares americanos Se parece al set que tuvimos de Pascua Sobre todo por la caja Pero pues las construcciones son como esferas de Navidad Pero pues de Halloween Tenemos un vampiro un tanto redondo Pero pues muy divertido La verdad se ve muy cómico Y una calabaza también, obviamente Porque es Halloween Y creo que las dos construcciones se ven genial Me llama la atención que venga una cuerda De esos colores, la verdad Digo, lamentablemente son stickers Como ya dije Pero creo que pasan, ¿no? Están divertidos Están adorables estos dos sets Y los vamos a tener Como ya dije El primero de agosto Creo que es cada año Que tenemos una nueva enciclopedia Para Ninjago Y el diseño para el 2021 Creo que me gusta demasiado Me gustan estos dos colores Y todavía no sabemos Cuál va a ser la minifigura exclusiva Porque la verdad Esto atrae muchísimos coleccionistas Conseguir estos libros Por las minifiguras exclusivas Aunque tenemos algunas imágenes del interior Y pueden ver que aquí tenemos unos personajes Que han sido muy recientes en la franquicia Y si no, otras versiones de los personajes Digo, es una enciclopedia Y la verdad creo que si eres fan de Ninjago Venga o no, minifigura Estos libros valen mucho la pena Y la diferencia de un año a otro Es que van actualizándolas Entonces nunca va a ser como la más reciente Hasta que en verdad se termine Por ejemplo, Ninjago Hay de muchos otros temas Y en cuanto sepamos Quién es esa minifigura exclusiva Se las voy a compartir por aquí Tenemos tres nuevos sets para Monkey Kid Aunque no tengamos las imágenes oficiales Tenemos los números El nombre Y las piezas Por 394 piezas Yo diría que va a ser un set mediano 659 Un poco más grande Y 1427 piezas Este va a ser muy grande Me imagino que va a ser como un volcán Pero no tengo idea No hemos visto imágenes Y tenemos un cuarto set Que de hecho ya está como Anunciado prácticamente Porque es un BrickHeads de Monkey Kid Así es Hace unos años creíamos que BrickHeads estaba muerto Pero no, han regresado muchos Y han sido muy buenos Ya quiero ver el de Monkey Kid Creo que va a estar espectacular Díganme en los comentarios Si les gusta este nuevo tema de Lego Y si ya quieren ver las imágenes oficiales Que obviamente se las voy a compartir por aquí Como este nuevo Polybag Que salió de la nada Nadie sabe que onda con este Polybag Pero algún día lo vamos a tener Yo me imagino En las tiendas de Lego Y lo interesante de esto Es que es un 3 en 1 También muy adorable Y pues vienen piezas muy buenas Sobre todo estas de aquí Y esa pieza creo que está impresa Entonces creo que está muy cool como promoción Solo que no sé cuándo la van a dar O si la van a dar por acá en Canadá O en el resto del mundo Yo los mantengo informados también Pero pues si no Tenemos un nuevo set de Lego Trolls Yo no he visto la película Ni siquiera me interesa Pero es una noticia de Lego Las tengo que compartir Es el set 41258 Con 494 piezas Y un valor de 59 dólares americanos Un tanto elevado para lo que es La verdad Pero pues Digo Podemos apreciar Digo Las piezas Yo como coleccionista Lo veo así Porque bueno Las minifiguras están muy especiales También Entonces me imagino Si eres fan de Trolls Puedes apreciar este set Y pues está curioso Que hayan sacado este set Pues lejos de los otros Porque me imagino Que aquí ha de haber Un spoiler de la película La verdad no me interesa tanto Pues pero aquí está este set Existe Y no sé qué más decir Díganme si a ustedes Les gusta Trolls O si vale la pena Este set Digo Pues no hay mucho tampoco que ver Solamente que existe Y ya pasamos a la siguiente noticia Doble puntos VIP Del 13 al 19 de Julio Y eso es excelente Porque yo tengo Una gran compra Que quiero hacer Todavía no se las quiero decir Porque va a ser un video Muy especial Y esto me pone una sonrisa Porque cuando yo compro Sets grandes Siempre busco Doble puntos VIP Pues para tener Un poco más de valor Normalmente tener Doble puntos VIP Es como un 10% De descuento Además la promoción Del 12 en 1 Continúa hasta el 26 de Julio O pues hasta que se agote La existencia Con compras mínimas De 85 dólares Estoy preparándoles Un review Para decirles Si vale la pena Gastar ese dinero Y conseguir ese set Si no Tenemos aquí Dos sets de Lego Classic Con doble puntos Que a mi parecer Son buenos Si quieres conseguir piezas Y aprovechando Que estamos aquí Vamos a ver Si ya tenemos Los nuevos sets De Harry Potter Para el verano 2020 Y si aquí tenemos A Hedwig Aquí tenemos Tenemos por acá Otros Aquí tenemos este Coming soon Coming soon Entonces nada más Tenemos a Hedwig Vamos a ver si tenemos De Jurassic World Porque eso también Les gusta a ustedes Indominus Rex Aquí está Tenemos este también Que es nuevo Este es nuevo Este es nuevo Entonces esos ya están disponibles Por si quieren checarlos En sus países respectivos Vamos a ver si Marvel Tiene algo nuevo Eso también ya La atención Ah miren Ya tenemos el Helicalier Aquí también tenemos A Venom Source Y el casco también De Iron Man Vaya hay muchos nuevos Y eso está muy cool Para Batman O DC Comics ¿Dónde estará este? Tenemos DC Comics Nada nuevo Ah los de Batman Es coming soon Todavía Entonces pues ahí Dense una vuelta De vez en cuando Porque ya empiezan A salir los nuevos sets Para el verano 2020 Dos nuevos proyectos De Lego de Díaz Llegaron a 10 mil votos Y empezamos con este proyecto Que no sé cómo describirlo Está muy divertido Y casi religioso Porque bueno Aquí la representación De la tierra es plana Tenemos cuatro elefantes Abajo sosteniéndola Y además Una tortuga gigante Que está navegando La verdad Es que la construcción Se me hace increíble Miren hasta los detalles Que tienen acá arriba Y pues esto Está generado por computadora Pero existe Como la posibilidad De que se vuelva un set Y no sé Qué pensar La verdad Creo que llamaría mucho La atención Sería algo muy diferente Pero yo no lo compraría No sé Digo No sé Está muy diferente Y eso llama mucho La atención Pero yo no creo en esto Pero pues no sé Yo creo que estaría cool Solamente tener los elefantes Están muy bien hechos La verdad En cuanto al segundo proyecto Es un avión Que no entendí Si es del tamaño De minifiguras Pero es un avión Muy bien hecho La verdad Le pusieron atención A todos los detalles Y me gustan Sobre todo también Los colores Digo las alas No sé si me hubieran gustado Blancas Pero pues las acepto Y miren los colores Por detrás Aquí está por adelante Ah sí miren Es del tamaño de minifiguras Y está increíble Caen muchas minifiguras Me sorprendería Si luego hay días Hace un set así Pero Digo Tal vez sí sea posible Miren aquí atrás Cómo se ve Creo que utiliza stickers Pero me imagino Que el resto también son piezas Entonces No estaría mal Uy Que atención a los detalles Y pues díganme en los comentarios Qué les parecieron Estas noticias Suscríbanse Si son nuevos por acá Compartan con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbanse!